Fuimos la primera fuerza política en decir con toda claridad no a la reforma eléctrica tóxica. Porque en realidad esta reforma, la que hoy discutimos, no es para devolver la energía a los mexicanos, no es para bajar los precios de la luz, no generará energía limpia. Estamos hablando de la responsabilidad con nuestro planeta de combatir de manera decidida el calentamiento global. México requiere un sistema energético competitivo, requiere que se aliente la inversión, que se garantice el acceso de todas y todos a la energía eléctrica más barata y energía limpia. Nuestro país merece una alternativa de futuro y desde la bancada naranja seguiremos construyendo.